Buen día, soy Kevin Blanco. Yo quería hacer un video corto, por lo menos para subirlo en la semana. Porque tuve problemas, ese video de Dash Jam tuvo notificaciones copyright y me tuvieron y me dejaron el video. Ahí está el problema. Pero ahora voy a aprovechar y voy a hacer este vlog cortito explicando las cositas buenas que me encontré durante la semana. Más precisamente ayer, sábado. Pero antes de eso, lo que quiero decir es que grabé un video de la depo donde fui y todavía no edité y voy a subir más adelante. Pero ahora voy a mostrar lo que tengo. Y primero que nada, me sorprendió algo que encontré. Encontré en el Radio Shack de El Shopping en el Sol, vendían DVDs oficiales. Y encontré dos particulares. Uno que es de la película La Chica de Ramón de Todo, que es de mi saga de libros favoritas. Una de mis sagas de libros favoritas, no es mi favorita, pero una de las favoritas. Y una cosa con esa película, es que la versión sueca y la versión americana, o sea, la trilogía que es la versión sueca. Se complementa mucho la primera película, porque en la versión americana pasa cosas que no pasan en la versión sueca, pero en la versión sueca pasan cosas que no pasan en la versión americana. Medio raro, pero disfrutarle. Y esa película terminé disfrutando muchísimo. Y la otra es Halloween Resurrection, que compré. Y visto ayer y me pareció una rienda caja. Aunque me gustó la desenlace final, pero no compensó toda la película para mí. Y ahora en los cómics. Me compré, y primero que nada quiero hablar de todo esto, me compré muchos. Va, sorry. Estoy tratando de balancear todo con la mano y un poco complicado. Me compré mucho X-Force. Es capaz una enlazada que a mí más me está gustando. Y por cierto, puede encontrarme muchísimo en fila. En, ¿qué digo en fila? O sea, en nombre numérico. Toda la oportunidad de encontrarme eso. Porque encontré el 9, que no es necesariamente en nombre numérico, pero después tuve la fortuna de encontrar el 19, 20, 21. Que encontrar ya en ese nombre numérico es imposible. Porque viene el 5, después el 15, 20, y todo el máximo. Más y menos te vienen casi todas las sages así. Defcon fue así. En el 4 y el 2 y el 3, tuve que es Windernay. Más y menos te ven la idea. Historia menos. Pero les recomiendo que vean X-Force. Es un buen comentario, me está gustando mucho. Yo también compré uno de X-Men. Sobre todo porque, como creo que contendo un video, yo nunca leí tanto X-Men. Más allá de cierta historia. La saga del Fénix y... Eso no, mayormente. La saga del Fénix fue la unidad que leí de X-Men. Y también algunos... Olman Logan y Armando Comisueldo de Logan. O en Ponex leí... Creo que un issue nada más ahí. Nada más. Debería leer más también. Pero lo de esta cosa. Me compré uno de... La saga de la Torre Oscura de Stephen King. Que es la batalla de Jericho Hill. De Jericho Hill, te lo diré. No leí ni un libro de Stephen King. Pero debería ser interesante. Para entender el concepto. Y uno de los cuestion que estaba ahí. Este era uno de los nuevos que había. Número 33. Pero son... Pero son mayormente... Historia adulto lucida. Que muchísimas veces terminan ya en el propio cómic. Y después siguen con una aventura. Y otra cosa. No sé. Estoy muy... Y he compré el número uno de Catwoman. Del universo Reveal. Con una interesante cobertura. Muy subestiva. Pero muy interesante. Y ese es el video corto que quería hacer. Y este es el video corto que quería hacer. Pero... Voy a tratar de guardar su video de Def Jam. Voy a tratar de eliminar las musicas que tenía que cobrar. Por 10 segundos. No, 15 segundos. Perdón. Me eliminaron las musicas. Porque son las musicas de arriba de fondo. ¿Y qué pasa? Bueno. La compañía Bluito tiene ese contante que... Ah, 10 músicas. En un clip. En un juego. 2 putas. Copyright. ¿Tiene 10 vistas? No importa. Copyright. Bueno, es la solución a eso. Voy a subir este video mientras. Bueno, gracias gente. Que aprecie. Agradezco mucho que vean. Que lo pasen bien. Chao.